Se va a volver loco. Si supiera que es fuera de joda, ¿no? Están ahí abajo en los cosos. Pedazo de hijo de Puc. Las maquinitas. Papá, papá, papá. No, 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 acá. Mirá, 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 mirá. ¡Shh! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡No logramos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale! ¡No logramos! ¡No logramos! ¡Mi amor! ¡Mirá cómo van todos! ¡Ah, pero todos ahorita después! ¡No logramos! ¡No logramos! ¡No logramos! ¡No logramos! ¡Qué arrojé! ¡Qué arrojé! ¡Gracias para los otros productores! ¡Echemos luego! ¡Echemos luego! ¡Echemos luego! ¡Echemos luego! ¡Echemos feliz! ¡Feliz! ¡Subire! ¡Ey! 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 ¡Subire! ¡Venga, Raúl! Pasito y todo, le mandan, ahí va. ¡Ay, mi amor, la cara! ¡Qué buenos, qué buenos todos! Cada vez que pusieron la canción, fueron con él, ¿eh? ¡Sí!